Palabra, Chimborazo, perdón, Chimborazo. Tiene la palabra el señor Manuel Freire. Por favor. Buenos días con todos los aquí presentes. Por gestión y motivación del asambleísta Cruz, estamos aquí algunos representantes de la sociedad civil. Para hacer lo que acaba de decir nuestro prefecto, el doctor Juan Pablo Cruz. Invitarles a ustedes de la manera más comedida y cordial para que honren con su presencia lo que ustedes establecieron el año pasado. Lo que ustedes decidieron el año pasado de crear, de instaurar el Día Nacional de la República. Y a tiempo se comprometieron también a estar todos los años visitando la ciudad de Río Bamba. Ustedes, como personas, como políticos, como representantes del primer poder del Estado, todos ustedes, o por lo menos la gran mayoría de ustedes, son hombres y mujeres de palabra. Y ustedes tienen la obligación moral, la obligación ética de cumplir esa palabra, de estar en la ciudad de Río Bamba, que les espera, como dijo nuestro prefecto, con los brazos abiertos, con generosidad, con firmeza. Vamos a recibirles con cariño y esperemos y esperamos que ustedes, los aquí presentes, los asambleístas de la patria, fieles a lo que representa este templo de la democracia, de los consensos y los vicensos, de la polémica, etc., pero sobre todo, de velar, de trabajar por los intereses de la patria, estén presentes en la ciudad de Río Bamba en la fecha que ustedes decidieron. Mil gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes desde nuestro corazón, desde nuestro afecto, desde nuestro respeto, porque ustedes como políticos se merecen respeto. Muchas gracias.